Gracias. Mi nombre es Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Quiero agradecer al Global Institute for Business and Finance por permitirme presentar a mis colegas y participantes y asistentes al Congreso en Costa Rica mi participación en mi ponencia titulada La Identificación de Recursos Estratégicos Orientados al Sostenimiento de una Empresa Familiar en Bogotá, una simulación del comportamiento social y empresarial del sujeto. Voy a iniciar presentando la metodología y presentando algo del marco teórico del proyecto de investigación que estoy sometiendo ante ustedes. Bueno, entendiendo la empresa familiar como un organismo social donde se genera capital humano. Se construye capital humano en el presente, es lo primero que el emprendedor desarrolla cuando inicia su negocio. Entendiendo las relaciones con sus parientes, sus familiares, sus allegados, la confianza que les genera este. Y a medida que pasa el tiempo empiezan a desarrollar relaciones externas, fuera de su vínculo familiar. Entonces se crea capital estructural y en el futuro, a un futuro, se desarrolle capital relacional. El capital relacional sería como esa capacidad que ya tiene el empresario de relacionarse con sus gremios, con sus proveedores, con sus clientes, con sus clientes, con generar vínculos sociales, comerciales, por fuera del entorno familiar. Y eso hace que el negocio tenga mayor propensidad a sostenerse en el futuro. Entonces es un comportamiento desarrollado alrededor de capital intelectual. En la medida que se forme capital intelectual habrá mejor desempeño. Esa es la teoría o el marco teórico basado sobre el cual se desarrolla el estudio. En cuanto a la metodología, ¿cómo se desarrolló en el estudio? Existen unos indicadores anticipados y unos indicadores retrasados, con los cuales podemos formular hipótesis estratégicas. Los indicadores anticipados tendrían que ver con aquellos, con aquellas relaciones, digamos, orientadas a la generación de capital relacional. ¿Cómo ese capital relacional, es decir, ese que se da en el futuro, cómo ese capital relacional nos muestra el camino para un emprendimiento sostenible en el tiempo? Y los indicadores retrasados, pues obviamente es el capital humano, lo que se estaría dando en el presente. Si identificamos la brecha entre esos dos, podríamos formular un... la propuesta es formular una estructura o un sistema de información, de toma de decisiones o de información de mercados que nos permita encontrar el camino para cerrar la brecha a través de capital estructural. Ahí podríamos contrastar unas hipótesis, formular unas hipótesis inductivas y unas hipótesis competitivas. Quiere decir, cómo el investigador cuestiona sus hipótesis iniciales, lo que primero... lo que primero le surge. Tratar de cuestionar sus propias ideas. Es lo que busca interpretar o incorporar el concepto de la complejidad en la investigación. Para formular como conclusión una hipótesis dominante. Si miramos esos indicadores anticipados de los que he hablado, pues vemos que este es el ideal. Es decir, vemos que aquí se está mostrando una tendencia, una brecha clara a cerrar. ¿Por qué? Estamos mostrando que el indicador de capital relacional frente al crecimiento en las ventas, a los márgenes de utilidad y al crecimiento en la participación de mercados muestra que hay una tendencia en la medida en que el negocio progresa o avanza en el tiempo, existe mayor, ¿cierto? Mayor desempeño. Si miramos la gráfica del desempeño general del negocio, ahí subyace la necesidad de hacer una investigación o de emprender un proceso de investigación. Porque en aquel punto donde el desempeño es bueno, regular, malo, muy malo, es donde surge la necesidad de emprender un proyecto de investigación que nos diga cuál sería la brecha a cerrar. Entonces sometemos a prueba de hipótesis, como lo dije, de hipótesis, pruebas de ANOVA, comparaciones de medias y buscamos también indicadores retrasados. Los comparamos contra aquellos indicadores retrasados donde aquí claramente no está demasiado abierto, una varianza demasiado grande. No se ve una tendencia clara entre el capital humano y el desempeño. Porque aún se está formando relacionalmente el negocio, aún se está formando ese capital humano. Entonces no hay una competencia clara orientada al desempeño y es lo que subyace dentro de la investigación. Ahí surge la pregunta de investigación, es la brecha a cerrar a través de un capital estructural. ¿Cómo lo podemos crear? Entonces volvemos a contrastar nuevamente aquellas pruebas de hipótesis y encontramos que obviamente aquellos que tienen mayor capital relacional tienen la tendencia a rechazar las hipótesis nulas de que son independientes, el crecimiento en las ventas y los indicadores anticipados, crecimiento en las ventas, márgenes de utilidad y desempeño general del negocio. Entonces nos permite formular una hipótesis estratégica. El empresario de mayor estructura de redes familiares, capacidad de asumir riesgos, que comparte información con personas allegadas y tiene típico competitiva, desarrolla mayor capital relacional. Esto se traduce en el sostenimiento de la empresa en el largo plazo gracias al logro de mejores indicadores generales de desempeño. ¿Qué quiere decir mucho de esto? Si yo hiciera una prueba de conglomerados, una prueba de conglomerados es una prueba de distancias entre aquellas respuestas que arroja el empresario y quisiera identificar, digamos, cuál es la identidad social que tienen esos empresarios, qué identidad social presentan. Identidad social fuerte, identidad social débil, una identidad social interna, o sea, familiar fuerte o una identidad social externa, o sea, fuerte. Quisiera identificar cuáles son aquellos comportamientos sociales que tiene el emprendedor dentro de un análisis de conglomerados. Y nos damos cuenta que si cruzamos esas identidades sociales que surgen contra los años de operación del negocio, cuántos años lleva el negocio operando, digamos, desde cero hasta los diez años, y aquellos que pasan la barrera de los diez años, vemos que se sostienen dos de ellos. Hay uno que no, y es el de la identidad social débil. Me llaman la atención esos dos últimos. Es decir, aquellos que tienen una identidad social familiar fuerte y aquellos que tienen una identidad social externa fuerte. ¿Por qué? Superan, parecen sostenerse dentro de la barrera de los años en el tiempo, o sea, el factor tiempo los favorece. Esos son los dos nodos de salida que yo tomo para el análisis o para la construcción del capital estructural. Y nos permite formular una hipótesis inductiva que dice la identidad social externa. Es independiente de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentre el empresario. Sin embargo, las redes sociales, personales y familiares contribuyen a la creación de identidad social externa y contribuyen al sostenimiento del negocio en el largo plazo. Bueno, esas dos identidades sociales que surgieron, que se sostuvieron a lo largo del tiempo, son las que yo utilizo dentro de un algoritmo de redes neuronales. Y aquí es donde buscamos afrontar un poco la pregunta de investigación. ¿Podría la inteligencia artificial eventualmente ayudarnos a construir un sistema soporte de decisiones? ¿Podría ayudarnos a construir un sistema de información de mercados que nos ayude a entender o a interpretar, como lo dice el título, a simular el comportamiento social del emprendedor familiar? Para saber cuál es ese comportamiento social que nos ayuda a construir una identidad social fuerte o una identidad social que nos permita superar la barrera del emprendimiento, la creación de ese capital humano hasta llegar a ese capital relacional. O sea, esa brecha es la que queremos cerrar a través de un, digamos, de un dispositivo tecnológico. En este caso, pues, podríamos analizarlo alrededor de una red neuronal. Y ese es básicamente el proyecto. Lo que está dentro de este perceptrón que estamos visualizando son todas las preguntas que están mezcladas desde capital humano, capital estructural y capital relacional y todas ellas orientadas a desarrollar esos nodos de salida. ¿Cómo se forma alrededor de todas aquellas preguntas que tuvo el cuestionario la identidad social familiar fuerte y la identidad social externa fuerte? Entonces, quisiéramos saber qué arroja. ¿Qué arroja esa red neuronal? ¿Será que podemos simular algo? Aquí nos permite formular una hipótesis competitiva. Se dice, el potencial de crecimiento del negocio es mucho mayor para el empresario con identidad social fuerte. A pesar de este, tener menor influencia e importancia en la etapa de startup, en el negocio familiar. A lo largo del ciclo de vida empresarial, el empresario familiar que no haga una transición a una orientación social externa tiende a desaparecer. Es lo que nos muestra el resultado de cruzar los conglomerados que acabamos de construir contra el ciclo de vida del negocio o los años de operación del negocio. Y ahora miremos el resultado de la simulación con la red neuronal. Es la que nos interesaría mirar qué puede predecir, o qué comportamiento social se puede predecir alrededor de desarrollar este sistema alrededor de los resultados de la simulación. Y vemos cómo funciona. Yo entreno un porcentaje de los datos y hago pruebas con otro porcentaje de los datos. En este caso, con el 41.8% de los datos, yo hago un entrenamiento de los datos y hago pruebas con el 37.7% de los datos y dejo un restante como reserva. Si vemos en la gráfica de medias, los dos clústeres tienden a diferenciarse en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El clúster de identidad familiar fuerte es, o sea, prevalece al principio, es más fuerte. Yo necesito una mayor cantidad de datos para predecir una menor cantidad de ellos en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa media disminuye, que tiende, que tiene una tendencia a decaer. Pues necesito una mayor cantidad de datos para predecir una menor cantidad de ellos en el futuro. Mientras que en la gráfica, en las medias de la gráfica verde, que son las empresas de identidad social externa fuerte, necesitan una menor cantidad de datos para predecir una mejor cantidad de datos en el futuro. Y quiere decir que la tendencia está a que el empresario de identidad social externa fuerte, o sea, aquel que tiene una orientación hacia el mercado tiene una, digamos, una probabilidad de sostenerse en el tiempo. Entonces, eso sí nos lleva a la hipótesis dominante, que es con la que esperamos concluir ya este estudio. Y esta hipótesis dominante subyace gracias al análisis de las preguntas mismas que contienen la creación del conglomerado de identidad social fuerte, porque es el que mejor predice el comportamiento social del emprendedor familiar hacia el futuro. El que mejor transiciona hace capital humano a capital relacional, o sea, es con quien es mejor capital estructural yo puedo crear. Y dice, el potencial de crecimiento del negocio es mucho mayor para el empresario con identidad social fuerte. Esta identidad se forja desde adentro, con la gestión de conocimiento y la confianza entre congéneres y empleados con vínculo externo, compartiendo la información, pero estableciendo vínculos definidos y diferenciados entre los temas familiares y los temas empresariales. Los planes estratégicos y comerciales deben considerar la capacidad de asumir riesgos y la actitud competitiva del emprendedor, quien debe estar orientado a fortalecer la estructura de sus redes comerciales. Estos datos, digamos, esta investigación fue desarrollada alrededor de una bibliografía orientada al emprendimiento, a la creación de o a la incorporación de mecanismos de inteligencia artificial, redes neuronales, clústeres, en la creación de sistemas de información de mercados y en bibliografía basada en emprendimiento familiar y creación de capital intelectual en la empresa. Muchas gracias.